Para evitar la propagación del COVID-19 es muy importante quedarse en casa, para que de esta forma el virus tenga menos oportunidades de extenderse, salir solo si es necesario o si es muy urgente y tener en cuenta la protección adecuada. El virus se ha esparcido rápidamente, por ello tenemos que obedecer las medidas adecuadas de prevención e higiene. Quedarnos en casa es la mejor opción, en este tiempo para cuidarnos y protegernos al mismo tiempo que estamos previniendo de esta terrible epidemia y evitando contagiar a más. Debemos aprovechar este tiempo para unir más a la familia haciendo actividades, jugando en familia o haciendo ejercicio, dibujo o pintura. La batalla de esta epidemia no solo se libra en los hospitales, es mejor prevenir que lamentar todas las pérdidas por esta terrible epidemia. Es importante quedarse en casa para evitar contagios. Es importante seguir las indicaciones sobre la higiene, sana distancia, cómo debe cuidarse uno. Quedarse en casa es importante para cuidar nuestra salud y de quién nos rodea. Así, cuidar a los niños, ancianos, adultos, adolescentes, quédate en casa y esto terminará pronto.